Corazón de las mil pedazos quiero Me dices cuando amas, que no amas la letal Cuando tú me dices por las noches Es que tú querés me dices cuando comenzar Para que tú me quieras por los otros Y acabo con la trama, sin que sin dudar Me grito, maldito, que no amó Y me asusten y que eres cuando me agrae Que te acaseras, que no me quiera por los otros Como no me pasas, mi amor y corazón Estás pegando tu sugiéndelo Si quieres tú no amas, mi amor y corazón Y te harás quien te da tu sugiéndelo Y te harás quien me agrae Y te harás quien me agrae Y te harás quien te da tu sugiéndelo Y te harás quien te da tu sugiéndelo Y no lo pasas, mi amor y corazón Y te harás quien me agrae Y te harás quien me agrae No te vayas No te vayas Si quieres tú no amas, mi amor y corazón Ahí le vamos a seguir, le vamos a seguir con algo más rápido A ver, a ver, ya están listos, ya están listos Y continuamos, dice No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!